hoy hoy venimos a un cine VIP jajaja porque no lo merecemos yo me estoy super orinando acá estamos quiero eso wow igual ha estado bonito el baño estamos nosotros que lo que es people y estamos en los urinales stop yo soy mire gustavo y bienvenidos a mi canal ahora sí ya que podemos ir al baño vamos a la sala 10 es una sala premium ok no andamos con juegos pero como lo he visto esto es como de cristal no lo he encontrado ya amplio muy amplio este va a ser nuestro lugar nuestro lugar por por este rato quiero ver porque nunca ha entrado una sala de esta acá es está el menú pero que tenemos el menú así es como para pedir el servicio porque según esto el servicio de la carta pediremos algo la entrada normalmente en el cine salen 4 metros en los detalles pero gran diferencia por esto por ser beat salen 10 mil tiene otra cosa que nos dijeron que tenía que unos botones hola hola mira tú veo lo que hay en el menú aprieto el botón y llega lo que queremos pedir jajaja 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 prefieren sentarse como en el medio, a mi me gusta sentarme siempre en el medio para que la pantalla quede aquí, mira eso que más tiene esto de acá ahora tengo que esperar el vaso ok, me gusta, me gusta vamos a ver pobres criaturas re-estrena Oppenheimer vamos a ver pobres criaturas que desde hace rato lo quería ver y no había tenido la oportunidad se ve como rara esa pantalla voy a ver el menú de la escuela de carlera para vender las consuelos Terminó la película Muy, muy buena Nunca pedí nada Porque, o sea, había comprado un helado Y quedó como más de la mitad Entonces Nos fuimos Muy buena la película Muy buena Y muy buena los accidentes Muy bueno todo Mira como Pueden ver Como ya lo pueden notar Ya estamos en el cine Vamos a hacer un trekking Y no había grabado No me había dado tiempo de grabar Surrito Está súper rica el agua Aprovechando ya los últimos Los últimos días del verano Y lo que te quería decir Chamo, es que Las abejas no están perdonando nada Me picó una acá El del dedo Que siento que se está como No sé, como sobresaliendo Estoy como más grande en mi dedo Siento Que Como cuando te estripa el dedo con una puerta Y te hace como así Ah Duele Y me picó una igual por la espalda Horrible Entonces Lo otro es que Para espantarla Lanzamos unas bolsas Y no podemos dejar las bolsas ahí tiradas Así que Vamos allá a recoger esas bolsas Y salir con Mi técnica Mi técnica es Agarrar las bolsas Y salir corriendo Como ya Así que Vamos Vamos Bueno Se va a ir en un baño de arriba De verdad que sí Jajaja No se va a ir en un baño de arriba Miren que Estos moscos Las abejas Ya les voy a mostrar Como están allá Estaba muy buena Estaba muy buena Estaba muy buena Ya les voy a mostrar Como están las dos bolsas Hay una que es más carne Que la otra Es que míralos Mira, mira No Ay, no me pasa por un lado Entras como En desesperación ¿Viste cómo estaban esas ahí? Marico, tú agarras una Y yo agarro otra Y nos vamos corriendo De una Dale Ve corriendo Por la bajada Que está allá Déjame Si no se quedó nada acá Coño esto Y cuando hicimos el asado Creo que aquí No se quedó nada Fácilmente puedo ver Rápidamente Perdió un tenedor Coño Un tenedor menos en la casa Y bueno Ahora sí En una rata Porque esta tiene más Ah bueno, no Esa ¿Sabes qué? Quería sacar Y que el estabilizador Para grabar mejor Pero Ya Sin pensarlo Sin pensarlo Agarrar la bolsa Es que mira No es exageración En serio, mira Tengo que agarrar esa bolsa Como para no dejarla tirada Porque Ajá Están las aviones Para bajar Al ataque Ya Ahí la moví Ahí la moví Ahí la moví Ahí la moví Ay no Chamo Creo que Por donde Allá Chamo Abre la bolsa Yo Chamo Me asusteo Yo De verdad que Hace Que te desesperes Hay 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 Perien Peri ¡Wheald ¡Estaba ahí! ¡Ay, me marisco! ¡Y en tanguito! ¿Me hiciste acordar un sticker que tengo en el guasote? Ahí te lo voy a mandar. Aquí vamos ya en la bajada. Chavo, no puedes grabar nada. Tanda que me duele el dedo así horrible. Y por acá igual me picó. Esto es una cicatriz. Lo otro no sé, me picó horrible. Siento que me hace como... Se siente la picadura. Pero... ¡Pubre esto! Entonces aquí seguimos. Igual, o sea, estamos haciendo asado. Y las abejas, las avispitas... No te dan tiempo de nada. De nada.